Comer arrocito, estamos haciendo arrocito, miren. Miren, aquí está el arrocito. Acabadito de hacer el arroz de Doña Bartola. Sí. Bien rico, porque va saliendo, está todavía húmedo, porque, miren. Sí, está húmedo, va saliendo ahorita. Viniendo de Río Verde, esta es la primera entrada al puerto de Martínez, ya estamos aquí llegando. Y, como ven, ahí viene la carretera de San Siro de Acosta. Ahí van los taxis, los que a veces se paran aquí en el puerto también. Y esta es una, la entrada principal. Esta es una de las paradas donde la gente espera el taxi. Ya sea que venga uno de San Siro o uno de Río Verde. Depende de donde vaya la gente del puerto, a veces van a San Siro, a veces a Río Verde. Yo me sigo comiendo mi elote. Que está bien rico. Se celebra la Santa Cruz el 3 de mayo. Y este es un arco que hicieron, de flores de junco. A ver si se alcanza a ver, porque el sol no nos deja ver mucho ahorita. Ahí se ve, la gente se organiza, lo hacen, lo adornan cada año. Aquí justo en la entrada. Ahorita vamos a ir a la capilla. Y a ver qué más vemos adentro del puerto de Martínez. Aquí en el puerto, lo primero que ustedes van a ver a la entrada es el panteón. El que va la que ando recorriendo, miren. Está muy florido porque pues acaba de pasar el día de muertos. Y aquí es donde está descansando muchas personas que vivieron y que nacieron aquí en el puerto de Martínez. Hay tumbas muy bonitas, muy antiguas. Pero aún así de que están antiguas, así viene la gente a recordarlos. Miren, ahí tienen sus flores. Está muy limpio, muy bien cuidado. Está bien grande el puerto de Martínez. El puerto de Martínez está, todavía pertenece a Río Verde, pero está a 10, 8 minutos de San Siro de Acosta. Ahí con todo respeto para la gente de aquí, los familiares, de las personas que aquí descansan. Miren, quiero que vean lo que me encontré aquí, un súper rosal. Está más alto que yo. Miren, allá arriba las flores. No sé cómo se le llame a este tipo de rosal que crece tanto. Miren, es casi un árbol completo de rosales, de rosas. Ese rosal que ustedes vieron es de la señora Bartola, de aquí del puerto, que me dejó entrar aquí a su casa. Sí, aquí en el salón, la primera casa que encuentran aquí. Y miren, la encontré haciendo... Arroz. La comida. La comida para el mediodía. Arroz aquí en su casa. Sí, aquí tienen una prueba de casa. Muchas gracias por dejarnos entrar. Sí, no importa, aquí está. Mucho gusto. Igualmente, Bartola Maldonado. Hola. Aquí va a salir. Comer arrocito. Estamos haciendo arrocito, miren. Miren. Aquí está el arrocito. Acabadito de hacer el arroz de doña Bartola. Sí. Bien rico, porque va saliendo, está todavía húmedo, porque, miren. Sí, está húmedo, va saliendo ahorita. Miren, allá... Allá está mi esposo, miren, si quieren pasarle a grabarlo allí. Mi esposo. Sí. Vean cómo es la gente de aquí del puerto, bien amable, cálida, que nos dan la bienvenida, sin conocernos. Gracias, señora. Pásenle, pásenle. Sí, gracias. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué anda haciendo? No, Jorge Martínez. Ah, mucho gusto, don Jorge. Sí. Aquí andamos de metiches en el puerto de Martínez, grabando un poquito. Qué bien, se dieron una vuelta para acá. ¿Cuándo mataron el puerco? Ah, en la mañana. Aquí están asando el puerco, que porque no quería engordar el puerco, pues ni modo, le dieron cuello. ¿Regularmente aquí coce la, qué, la barbacoa? Sí. Ok. Sí, ahí. A ver. A ver, mandan a hacer. Bola, así cuando... Aquí con el señor Jorge, ustedes pueden mandar a hacer sus barbacoas para las bodas. Mírenlos. Ahí está listo. Para las bodas quinceañeras de aquí del puerto. Toda la gente cercana aquí al puerto de San Siro, de Río Verde. Ya saben quién les puede hacer sus barbacoas. Aquí ya andamos dentro del puerto. Aquí están los abarrotes Cuauhtémoc. Que veo que es la tienda de... la más visitada de aquí de la comunidad. Aquí viene la gente y se compra un refresquito, las tortillas. Todo lo que necesiten para hacer la comida del mediodía. Pues aquí llegamos a comprarnos una coquita. A ver qué recuerdos les trae a la gente de por aquí. Los abarrotes Cuauhtémoc. Aquí ya casi... Bueno, a la cuarta parte del camino. La calle principal del puerto. Ya ando aquí dentro del puerto. De la capilla del puerto de Martínez. Me dicen que aquí hacen fiesta el 3 de mayo. Por la Santa Cruz. Pero pues la encontré cerrada. No sé qué más... Qué otro santo le celebren aquí. Y miren qué bonita está. Tiene sus bancas allá afuera también. El patio grande. Tiene áreas de descanso. Eso es como un comedor. Me encontré este caminito empedrado. Que va a dar a algunas casas allá al fondo. Empedrados. Con pavimento. Y caminos pues muy duraderos. Aquí cada año verán esto lleno. Lleno de gente. De toros, de grupos, jinetes. Está muy bonito, eh. Bien equipado. Techado. Eh. Para cuando ustedes vengan por acá anden en mayo. El primero de mayo. Aquí hacen la fiesta. La fiesta del puerto de Martínez. Para que no se la pierdan. Próximamente. Miren. ¿Alcanzan a ver? Dice Lienzo Charro el Orgullo. El Rey de Tres Coronas. Puerto de Martínez. Municipio de Río Verde. San Luis Potosí. Aquí quedan las orillas. Ahí está. ¿Cómo la ven? A ver si se nos hace venir un jaripeo. Próximamente aquí al puerto. Bueno, pues. Si les gustó el video. No olviden compartirlo. Y hacer su comentario. Gracias.